Muy bien, hoy platicar un poco de noticias por parte del equipo de Cruz Azul, la verdad es que se han venido temas bastante importantes dentro de las últimas horas, se han estado platicando muchísimo algunas posibles llegadas, algunos posibles fichajes, hoy queremos platicar del todo la posible llegada de ciertos futbolistas y jugadores importantes que creo que va a valer la pena, ¿no? Bueno, así que hoy platicar un poquito que el equipo de Cruz Azul trata de cerrar ciertos jugadores en ese aspecto, trata de poder concretar la llegada de ciertos otros refuerzos que la verdad van a ser importantes, así que hoy se habla muchísimo el tema por ahí de Carlos Vela para que regrese a la Liga Mexicana, creo que ante toda esta situación el equipo de Chivas tendría que intentar negociar por Carlos Vela, América lo está haciendo y Cruz Azul tampoco se quiere quedar muy atrás. Hoy el futbolista le ha abierto las puertas en sí a México y eso la verdad para Cruz Azul pues es un golpe anímico, ¿no? Poder tener una figura como Carlos Vela, pero de todas maneras les invito a dejar aquí abajo en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan de esta posible contratación, ¿creen que valga la pena? Probablemente no, creo que es importante hablar de esta situación. Ahora, junto con ello pues platicar hoy un poquito en el Cruz Azul que se ha estado moviendo un poco el tema del mercado de los fichajes y es que por ahí Cruz Azul buscaba Gallardo pero tristemente pues ya el jugador ficha con el tema de Monterrey, una situación ahí pues un poquito complicada, mejor dicho extiende el contrato y la situación es ahí un tema. Ahora, la situación con Doria es que el futbolista pues ya es mexicano, ayudaría a parte de no formados en México porque no cuenta como extranjero ya que no lo es, pero de igual manera también el tema del precio fue una situación un tanto a comentar, ¿eh? La verdad es que fue una situación un tanto a comentar, no le gustó mucho a la directiva de Cruz Azul que por ahí a Doria le subieran unos cuantos millones y que se enteraran que no eran para el jugador o para la institución sino que estarían pagando una comisión por parte de los representantes, entonces esa situación la verdad no agradó mucho a la directiva y pues obviamente ahí le están buscando ya la posibilidad pues de buscar algún otro tipo de acuerdo porque de inicio no les gustó pues esta posibilidad. Entonces, pues vamos a ver cómo se mueve el tema de negociaciones hoy por parte del club y pues nos da la situación ahí para el equipo, ¿no? Que la verdad va a estar bastante, bastante movida. Entonces, pues esta es la información en esta ocasión, es la información que se ha estado manejando hoy para el club, ustedes déjenlo aquí abajito sobre qué es lo que piensan de esta posible llegada y la verdad es que pues sí, nos encantaría tener la oportunidad de comentarlo y de platicarlo ahora para el equipo. Pero pues bueno, sí de inicio se vienen temas importantes, hoy pues tratar de cerrar ahí buenas oportunidades y pues desea lo mejor ahí para este equipo. Así que, ojo pestaña y ceja, mucha, mucha oreja que la verdad pues sí, se vienen temas por ahí muy claros y concretos y pues desea lo mejor hoy para este equipo que la verdad vale bastante pues esa situación. Así que, ojo con el tema, ojo con la situación y pues obviamente sí, desear lo mejor para este club. Ahora, el Cruz Azul pues también ha estado pensando mucho en el tema de reforzar la defensa y obviamente si Dore no llegara, una de las principales opciones para reforzar ahí el club es el tema de poder pensar en la llegada de un futbolista que pues la verdad ya habían sondeado anteriormente, ¿no? ¿De quién hablamos o quién se vuelve una oportunidad? Se habla del tema de Bruno Méndez, ¿no? Bruno Méndez es un futbolista también reitero, interesante, que ya conocíamos de bastante tiempo. La temporada pasada tuvo el interés el equipo de Cruz Azul en poder llevarlo y creo que eso pues se ha reavivado nuevamente tras la negativa de la directiva hoy con Doria, con una posibilidad de que no se pueda pues negociar esta oportunidad. Entonces, pues sí, hoy creo que se viene esta opción para el club, así que ustedes pues déjenlo aquí abajito en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan de esta posible negociación. Que la verdad pues sí, nos encantaría tener la oportunidad de leerlo un poquito por ahí con esta situación. Entonces, pues esta es la información que tenemos el día de hoy respecto al club. Vamos a estar platicando hoy también un poco respecto al equipo de Cruz Azul, el tema de Tuca Ferretti. Él quiere tener ya la plantilla lista. Él ya quiere tener la plantilla lista y ojo, ¿por qué? Porque básicamente quiere empezar a trabajar en el tema pretemporada y yo creo que eso es algo más que evidente hoy con esos directivos. Quieren ya tener el equipo armado, el equipo listo por ahí. Y pues vamos a ver cómo se cierra el tema de esa negociación, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a ver qué ocurre hoy respecto al club, hoy respecto a la situación y pues desear lo mejor en ese aspecto para el equipo, ¿no? Pero pues sí, ya se vienen noticias importantes hoy para esta escuadra. Ustedes déjenlo aquí abajito sobre qué es lo que piensan y pues la verdad es que lo mejor es esta situación. Entonces, sí, ojo, pestañisteja, mucha, mucha oreja que la verdad se ha estado dando con todo esta situación. Y pues a ver qué ocurre, ¿no? Hoy respecto al equipo. Entonces, pues sí, esta es la información que hay. Ustedes déjenlo aquí abajito sobre qué es lo que piensan del club. Y pues sí, nos encantaría poder leer un poquito más de esta situación. Entonces, vamos a ver qué modificaciones se vienen para la escuadra de Cruz Azul. Que estos cementeros van con todo. Ahora, vamos a platicar un poquito del delantero. La verdad es que por ahí, en el tema del delantero, todavía están buscando a ciertos jugadores, ciertos futbolistas que pues obviamente generan ahí una buena idea de juego, una buena llegada por ahí de fútbol. Pero no es un tema sencillo tampoco en esa situación, ¿no? La verdad es que por ahí pues se ha estado hablando muchísimo hoy de la posible llegada de algunos de ellos. De la posible negociación de algunos otros. Y por el tema de Alan Pulido, la verdad es que sí ha estado pues muy muy tocante ahí todavía el tema de esa situación. ¿Por qué Alan Pulido? Pues bueno, sonaba para el equipo de las Chivas. Sonaba para el equipo de las Chivas, pero pues obviamente al estar disponible, pues el equipo de Cruz Azul no se va a atentar el corazón con el tema de Pulido. Y muy probablemente pues lo tengan ahí sobre la mesa para poder hablarlo de una posible negociación. Entonces, pues sí, la verdad es que Alan Pulido vale la pena. Es un futbolista que ya ha dado declaraciones de que quiere venir a México, regresar a México. Y Chivas le abre las puertas también, pero hoy hay que recordar el tema de los contratos que también se vuelven pues ahí importantes para el club. Así que, ¿cómo está la situación hoy del futbolista? ¿Cómo se mueve hoy el tema por parte del jugador? Pues básicamente ya lo han dejado muy en claro. Si intentan negociar a Alan Pulido, pues tendrían que pagar dos millones ahora o puede venir gratis la siguiente temporada. Y ese es un tema que le ha puesto a pensar a varios clubes que lo tienen ahí sobre la mesa, ¿no? Lo que hace Kansas City es decir, ¿sabes qué, papá? Pues sí, obviamente pues estás a tanto precio, pero pues yo no voy a pagar tanto por ti. Esa es la realidad. Kansas City dice, bueno, de que se me vaya gratis a que le pueda sacar un milloncito por ahí, pues la verdad no está mal. Así que lo ha dejado en dos millones a quien tenga el interés de negociar la hora. Obviamente puede venirse con las manos vacías. Pero aún así es un tema, pues sí, complicado, ¿no? Así que vamos a ver qué ocurre hoy con la situación de Alan Pulido. Obviamente por ahí pues desear lo mejor en esa posición, en esa situación. Y pues ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Yo en lo particular creo que Guadalajara sí lleva una delantera sobre cualquier otro equipo. Sobre todo porque sabe que hay historia detrás. Hay buena directiva por ahí también con él. O sea, hay un poquito más de plantel humano, ¿no? De situación humana ahí en el club. Y eso podría llegar a complicarlo un poquito ahora para el equipo, ¿no? Entonces, ojo, ojo ahí con esa situación. Ya veremos el tema de las modificaciones. Y pues sí, desea lo mejor ahí para el equipo. Así que esta es la situación que se viene en este momento. Déjenme ustedes aquí abajito en el tema de los comentarios sobre qué es lo que piensan. Y lo estaremos platicando. Así que cuídense muchísimo, que estén súper bien. Y hasta la próxima. Chau, chau.